Ya estamos de vuelta con más información y con estas melodías de la marimba que nos hace sentirnos orgullosos, por supuesto, y en este mes Patreon donde escuchamos en diferentes establecimientos educativos, pues la alegría de los niños, porque hay que recordar que desde los primeros años de educación es importante que se les inculque el respeto a la patria y es por ello que se realizan diferentes actividades, por supuesto, en honor a Guatemala. Y hay que recordar también que tenemos muchos símbolos patrios, sentirnos orgullosos de ellos y, por supuesto, paisajes que hacen que nos sintamos felices y alegres de ser guatemaltecos. Así que queremos abordar en este bloque información, por supuesto, relacionada a la patria, a los desfiles que se están dando inicio, por supuesto, en esta semana, pero que este día miércoles, mañana jueves y el viernes se incrementarán aún más todas esas antorchas y desfiles en diferentes calles. Así que tenemos información que en la 13 calle del Aguilar Batres, 15 establecimientos educativos ya se están preparando para enfilarse y pues conmemorar el 196 aniversario de Independencia Patria. Así que Beatriz Guillén nos informa qué es lo que ella ha podido observar a esta hora de la mañana. Adelante, Beatriz, buenos días. Compañeros, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la calzada Aguilar Batres y 13 calle de la zona 11, en donde como podemos observar ya se han dado cita cientos de estudiantes junto a padres de familia, ya que en breves minutos se estará dando inicio este desfile y precisamente nos encontramos con organizadoras de este evento en torno a las fiestas patrias. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Magda Castro de Santos. Ella es directora de la Escuela Confederación Suiza y también organizadora de este evento. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poquito cuántos centros educativos participan en este evento. Estamos participando alrededor de 25 establecimientos públicos, 7 preprimarias, las demás primarias. Los básicos nos esperan en el punto de culminación del desfile en los campos del Roosevelt, en donde va a estar muy alegre y los invitamos a que vayan a presenciar los actos protocolarios. ¿Cuál será el trayecto de este desfile? Tomaremos aquí la 13 calle, cruzamos en la décima avenida a llegar a los campos del Roosevelt. Ahí nos encontramos con las escuelas preprimarias. Ellas hacen más corto el recorrido por ser más chiquititos. ¿Cuánto tiempo les ha tomado organizar este evento? Bueno, un mes más o menos, organización de las directoras, escuelas, supervisión, municipalidad. Sabemos que es muy importante transmitirles a las nuevas generaciones esos valores cívicos. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Pues el fervor cívico se le transmite a los niños desde todos los centros educativos, cada uno en su escuela. Pero saliendo a las calles nosotros manifestamos todos nuestros sentimientos de amor a la patria. El civismo, la libertad, la libertad que tiene que llevar cada ciudadano dentro de su corazón para cambiar Guatemala. También sabemos que se han tomado las medidas de seguridad correspondientes para estos menores de edad y los padres de familia que hoy los acompañan. Sí, claro, organizamos padres de familia, directores. De esto tiene conocimiento la PMT, la Policía Nacional también, bomberos, bomberos municipales, voluntarios. El Hospital Roosevelt tiene conocimiento de este desfile por cualquier eventualidad que primero Dios nos suceda. Muchísimas gracias. Bueno, y también vamos a tener la oportunidad de conversar con Ivette Ávila, ella es otra de las organizadoras, para que nos pueda contar las categorías y disciplinas que encontramos por aquí en los niños. Vemos que aquí tenemos a unas batonistas y aquí tenemos a las alumnas distinguidas que están en el cuadro de honor. Claro, cada uno de los establecimientos, ¿verdad? Se les pidió que cada niño distinguido portara su banda para que los papás se sintieran más orgullosos, ¿verdad? Y de hecho, las bandas este año fue que se implementó mucho más, con batonistas, las bandas de guerra y las latinas, que fue en nombre de la supervisora, ¿verdad? Que hiciéramos un poco de huya en las calles para que se dieran cuenta de que la zona 11 está presente. ¿Sabemos también la importancia que es que los padres de familia puedan venir a apoyar a sus pequeños? Claro, eso es un, ahí sí que es un factor bien importante. Nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, que sin los padres de familia, pues no podían colaborar, ¿verdad?, en este caso, pues entonces sus encargados y todo eso para que se dieran cuenta de la motivación que tenemos nosotros con los estudiantes y entonces así darles un poquito del festejo para ellos también, ¿verdad? Sabemos que ya en breves minutos estará dando inicio este desfile, ¿verdad? Claro, empezamos a las nueve y media, esperamos culminar más o menos diez y media en los campos del Rútbol para hacer el acto protocolar que nos toca, ¿verdad?, que nos corresponde con los diversificados para terminar nuestro desfile. Muchísimas gracias y felicitaciones por la organización. Gracias a ustedes. Muy amable y viva Guatemala. Gracias. Bueno, compañeros, si hemos escuchado a organizadoras de este desfile, también podemos ver aquí que hay algunas alumnas, vamos a tratar de conversar con una de ellas. A ver, muy buenos días, cuéntanos, ¿estás en el cuadro de honor? Sí. ¿Tienes mucho entusiasmo de poder participar en estos desfiles? Sí. ¿Un mensaje que quieras enviar? A ver, cuéntanos tú, ¿estás en el cuadro de honor? ¿Cuál es tu nombre? María Andrea. ¿Tienes mucho entusiasmo de poder participar en estos desfiles? Sí, mucho. Sí, bastante. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, y con esto retornamos con ustedes al estudio principal. Ya en breves minutos estará dando inicio a este desfile y, por supuesto, seguiremos transmitiéndoles a ustedes esta información. Retornamos con ustedes al estudio principal. Gracias, Beatriz, por trasladarnos las actividades que están ya realizando diferentes establecimientos educativos en conmemoración a este 15 de septiembre. Eso ya pudo observar bandas escolares, batonistas, abanderadas, también algunas reinas, las reinas que representan a cada establecimiento educativo y que con carrozas salen a las calles. Entonces, esperamos que con esta organización sea totalmente un éxito y que no hayan incidentes en ninguno de los desfiles que podamos observar para este día miércoles, el día jueves y el viernes 15. Así que esto es lo que está sucediendo en la 13 calle. Tómelo muy en cuenta. Son varios establecimientos educativos que se han reunido y que ya están preparándose para enfilarse. Ellos recorrerán de la 13 calle de la Aguilar Batres hacia la décima avenida para llegar finalmente a los campos del Roosevelt. Ahí se reunirán todos estos estudiantes, los de diversificado, nivel primario y preprimario, para poder retornar a sus establecimientos educativos. Así que enhorabuena por todos estos maestros quienes siguen inculcando el amor a la patria, el amor a los símbolos patrios, el amor al prójimo y, por supuesto, a nuestra Guatemala, que sabemos que está de fiesta. Así que en septiembre, usted ya se dio cuenta que los guatemaltecos exhibimos banderas en las fachadas de edificios, en algunos vehículos. Y para finalizar, pues, podemos observar en estos días que la ciudad se pinta de azul y blanco.